Yo no muero todavía Y ya me ando esperando Yo no muero todavía Y ya me ando esperando En cementerios y cruces botadas Queriendo me hacer daño En cementerios y cruces botadas Queriendo me hacer daño Tus maldades y tus traiciones Nunca me alcanzará Tus maldades y tus traiciones Nunca me alcanzará Porque yo estoy protegido Con la bendición de Dios Porque yo estoy protegido Con la bendición de Dios Ten cuidado con lo que haces Se te puede revertir Ten cuidado con lo que haces Se te puede revertir Payasa está llorando Payasa está llorando Llorando tu maldicio Payasa está llorando Llorando tu maldicio Para votos Para votos Rodomix Yo no muero todavía Yo no muero todavía Y ya me ando esperando Porque yo estoy protegido Porque yo estoy protegido Porque yo estoy protegido Con la bendición de Dios Porque yo estoy protegido Con la bendición de Dios Payasa está llorando Payasa está llorando Llorando tu maldicio Porque yo estoy protegido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.